¿Y si hablamos del por qué es lo que no hay tantas mujeres en los festivales de música acá en Paraguay? Buenas, me presento, soy Vidal Delgado y me parece que es justo y necesario hablar un rato de este hecho en particular que se da no solo en Paraguay, sino en gran parte del mundo. Pero me voy a enfocar en Paraguay porque creo que acá es como que llegamos tarde siempre para estas cuestiones que tienen que ver con la igualdad, el avance de la sociedad y esas cosas que deberían de ser normales, ¿verdad? Y tienen que ver con el reclamo que se estuvo dando en las redes sociales en los últimos días al revelarse el line-up del Festival Reciclarte, el evento de música mayormente de rock organizado por una marca de birra conocidísima que se lleva a cabo cada año en el anfiteatro José Asunción Flores de Summer. Y que este año tuvo la particularidad que se realizó igual pero sin público presente por el tema de la cuarentena. Se transmitió por la tele y por internet. ¿Qué tenía este line-up que ocasionó la queja principalmente de las mujeres? Es que no había prácticamente mujeres artistas incluidas en su line-up. 12 bandas, casi 60 músicos en escena de los cuales solamente dos fueron mujeres. Una fue Belén Pintos como cantante de Tribus Sónica y la otra Jenny Hicks, cantante y mitad del dúo Pura Hey Soul, quien por cierto llevó este reclamo en pleno toque durante el mismísimo festival. Y aprovechamos la oportunidad para pedir más mujeres en los escenarios. El resto, puro huevo. Este reclamo no es nuevo, ya se estuvo haciendo sentir la voz de las chicas en los últimos festivales de música multitudinarios que se estuvieron haciendo por acá. Y que siempre la presencia femenina en los carteles es bajísima o nula directamente. Pero ahora la protesta es mucho más grande porque, bueno, parece que la cosa sigue igual. Y cada vez más las chicas están hartas y se callan menos para reclamar por más espacios. Acá lo que quiero hacer es más que nada, obviamente, dejar mi opinión sobre todo este asunto y tratar de responder la pregunta que le da título a este video. A ver si lo logro, claro. Por un lado están los detractores de este reclamo. Algunos dicen que es cualquiera esto de pedir cupos por géneros en los festivales. Que todos los artistas, sin importar el género que tengan, tienen que ganarse de ese lugar. Y tienen razón con eso. Pero creo que las chicas no quieren luego que se les regale nada tampoco. El reclamo de ellas es más bien un, che, nosotras ni yo, existimos también. Porque en serio, al ver los nombres de las bandas que formaron parte de este último festival, ves que son bandas que siempre figuran en estos espacios, salvo algunas excepciones. Y no hay nada en contra de estos grupos. Nadie está diciendo que les regalaron ese cupo donde están ahora. Hace años la mayoría vienen batallando con su arte y les felicitamos por eso. Pero falta el recambio. Con incluir a las mismas bandas de siempre dan la impresión de que no hay luego otros proyectos que valen la pena en el país. Capaz los organizadores ni se dan cuenta que están dando ese mensaje, pero es así. No se ven a nuevos grupos en estos lugares donde hay una exposición feroz. Di un rato la transmisión por YouTube el sábado y estaban viendo más de 8000 personas cuando eso. Sin contar que también estaban dando por la tele. El argumento de esforzate para ganar tu lugar es como que se desploma cuando nadie te ve directamente. O sea, ¿cómo van a saber si sos bueno o mal en lo que haces y ni siquiera te conocen? No hay una plataforma así demasiado que le dé cabida a artistas emergentes en los géneros musicales que dan preferencia en estos festivales. El otro argumento de los que están en contra de este reclamo dicen que no tiene sentido pedirle a una empresa privada para que incluyan artistas en su grilla. O sea, ellos ni están pagando el espacio de su plata. No es el Estado con nuestros impuestos que están haciendo estos eventos. O sea, también técnicamente tienen razón al decir esto, pero ¿no les parece un poco injusto? Pónganse en más a pensar la cantidad de propuestas geniales que cada vez surgen más y más en la escena Under local. La mayoría de estas lastimosamente nunca van a pasar al siguiente nivel de reconocimiento y aceptación porque no son tomados en cuenta para estos eventos mainstream. Y coincidentemente o no, proyectos que son liderados por mujeres o que tienen mayoría de integrantes de mujeres parece que la tienen más difícil todavía. Creo así cruda y sinceramente que los organizadores y las marcas que ponen la plata para que estos festivales ocurran les chupa un huevo este reclamo de disparidad. Ellos se guían por los números, por lo que ya saben que funciona y lo que más convoca. Saben que estos grupos que eligieron para su line-up cumplen con todo eso. ¿Para qué van a invertir en algo que no saben bien qué onda? Pienso que la gente que de verdad pone la guita no es que no conozcan a otros grupos nacionales. De seguro que sí y capaz hasta les guste y todo, pero ven que sus videos no tienen tantas visualizaciones. Si es que tienen Spotify, tienen pocas reproducciones sus canciones. Y así es como que me imagino que sin pensar demasiado son relegados y terminan llamando a los mismos grupos de siempre. Perpetuando así la fama de unos pocos y la indiferencia de una gran mayoría. La percepción que dejan es clarísima. Necesitas algo más que talento para estar ahí. Así es como se refuerza cada vez más la escena alternativa. Creando eventos 100% independientes como las fiestas Aurora. Con un line-up enteramente compuesto de artistas femeninas. O el Chernobyl Fest que en su última edición también tuvo un line-up donde casi la totalidad de los proyectos que tocaron fueron liderados por mujeres. Si me decís que ni una sola artista que tocó en estos lugares se merece las mismas oportunidades de demostrar qué tan buenas son en estos escenarios grandes. Bueno, ahí creo que la pregunta ya no es más por qué no hay tantas mujeres en los festivales, sino por qué pensas así. Honestamente crees que no hay proyectos de mujeres que estén a la altura o no los conoces nomás. Una posible solución que plantean es que exista una ley que imponga futuros festivales para tener sí o sí un X porcentaje de artistas femeninas en sus carteleras. Algo que me parece que podría ser un comienzo, aunque lo ideal la verdad es que exista un verdadero interés por las artistas y por lo que hacen. Que se den cuenta las marcas de lo importantes que pueden llegar a ser para impulsar la carrera de alguien que se está rompiendo por su arte. Que se den cuenta que ellas mismas son la plataforma para ampliar la cancha y para crear nuevos y nuevas referentes en la escena. Creo que ya estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? Mi nombre es Vidal Delgado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.